Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Bueno, ya después de una semana que compré esta PlayStation Slim, ahora se generó el primer problema. Como veis, está el menú, pero hay un problema con el lector. Ahora, voy a colocar esto acá, porque mira lo que pasa. No se mueve el lector. Y eso hace que no lea los discos. Ni se puede jugar. Bueno, eso sería el problema. Bueno chicos, espero que haya gustado este video, explicando lo que ahora está pasando con mi PlayStation Slim. Que ahora no lee los discos, porque el lector no quiere moverse.